Auricular, Torres. Venga. ¿El qué? Ahí está muy bien, te voy a traer el cajón peruano. Vos se va a conducir el programa, a ver. Sí, si le pasa algo a Rama yo quedo al mando de toda esta empresa. Bien. Tenemos el cajón acá. A ver. No estaba satisfecho con el volumen de los auriculares. Vos te estás dando cuenta y te estás quedando sordo, ¿no? Algo pasó. Estoy muy contento con su obra, Domenech. Muchas gracias. No llegó al nivel de estar en la etapa de La Nación, pero... Y bueno, porque no está La Nación acá. Ahí estamos. Bueno, va... Ahí va Torres. Esto es lo que ustedes quieran. Vuelven los peluqueros. Termina en un acorde. No, pero digo, hay una canción. Sí. Sí, y yo no sé qué hacer. Hay que apagar la canción que está sonando, claro que sí. Claro que sí. El talento musical de los rayos láser. La otra es tocar arriba de esa canción. No, no, no. Ahí, ahí. Ahí está vos. Un aplauso para arrancar. Oh, bravo. Un blues con cajón peruano. Esto inédito, ¿eh? Con los rayos láser. Un rock and rollcito. Un rock and rollcito. Ahí está, dale. Música Pom pom, con mi pistola láser, pom pom, está para bailar, pom pom, te tira una onda que no puedes esquivar, pom pom, con mi pistola láser, pom pom, a punto de explotar, pom pom, un disparo de onda para no parar de bailar. Música Deja que el rayo te conozca, que se pegue a tu piel, a tu piel. Música Pom pom, con mi pistola láser, pom pom, está para bailar, pom pom, te tira una onda que no puedes esquivar. Música Hay quienes dicen no saber bailar, oh que gran papelón van a pasar. Música Cuando suena esta canción, pom pom, con mi pistola láser, pom pom, está para bailar, pom pom, te tira una onda que no puedes esquivar. Música 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 Se va, pom pom, un disparo de onda para no parar de bailar. Música ¿Cómo sonó? ¿Cómo sonó? ¿Cómo sonó? Yo acá estaba muy metido con lo mío. No, no, no sé por qué no escuché bien eso. Eso no es un buen síndrome de músico, no puede estar vos solo metido en lo tuyo. Los muchachos tocaron un tema de ellos arriba de tu ritmo. ¿Cómo van? Así que... Algo pasó, algo pasó, algo pasó. Algo pasó. Algo interesante. Claro, yo no sé cómo salía lo mío con ustedes, pero bueno. ¿Rock and roll? Lo escucharás después, claro, el rock and roll vale todo. Claro, después lo escucho. Vale todo. No hay más retorno acá. No hay más retorno. ¿Qué hizo dos minutos? Dos minutos. Ok. Bueno, gracias por venir, eh. Gracias a ustedes por el espacio. Aguante de ser...